Corro a ti, a tus pies Quiero verte Dios Traigo lo mejor de mí Para entregar Lo que tengo te lo doy Todo mi amor Mi vida te ofrezco hoy a ti Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Corro a ti, a tus pies Quiero verte Dios Traigo lo mejor de mí Para entregar Lo que tengo te lo doy Todo mi amor Mi vida te ofrezco hoy a ti Quiero estar en tu presencia 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 En tu presencia vida me da En tu presencia hay sanidad En tu presencia quiero estar En tu presencia vida me da En tu presencia hay sanidad En tu presencia hay sanidad En tu presencia quiero estar Quiero estar en tu presencia 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 Tu presencia Tu presencia Tu presencia